La consultora Gente Proactiva S.A. presenta el bloque de motivación y liderazgo y en esta ocasión hablamos con Silvia Gil de Silvia Gil Potencial Humano, que nos hace referencia a la inteligencia falsa. ¿Inteligencia no es quedarse con el vuelto ajeno? Inteligencia no es engañar a los demás. Inteligencia no es adulterar las mercaderías para estafar a los clientes. Inteligencia no es evadir hacer la tarea y que el jefe no se dé cuenta. Inteligencia no es tener un éxito aparente en llevar vidas en paralelos. Inteligencia no es mentir a la pareja, mentir al jefe, mentir a los compañeros y creer que somos buenos mintiendo. No importa si los demás ven, lo importante es que yo me veo. ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? Entonces, ¿qué es inteligencia? Inteligencia es guardar principios. Que tengas un lindo día.